Univision Audio Enigmas sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad. OVNIS Sandra, fotografía un triangular mimetizado que estaba bien arriba nuestro. Casos paranormales Desapariciones Se acaba de cumplir un mes desde que el vuelo 370 de Malaysian Airlines desapareció y el misterio continúa en el aire como el primer día. Exorcismos Y más en enigmas sin resolver. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros y me acompaña del otro lado del micrófono. El micrófono. Daphne Oegeve, Horacio. Encantada de estar aquí contigo compartiendo micrófonos. ¡Qué emoción, oye! Emocionante este proyecto porque creo que todos los latinos tenemos esa parte sobrenatural que nos atrae esas cuestiones y como dice el nombre, ¿no? A esos enigmas sin resolver. Sin duda alguna. Les vamos a traer todos los misterios de este mundo que nos encantan. Y no solamente nosotros les vamos a traer, también queremos que la audiencia nos comparta sus propias experiencias. Entonces va a ser como un espacio muy íntimo que vamos a tener en esta nueva aventura, como comentabas, Enigmas sin Resolver. Y bueno, pues, ¿qué vamos a tener hoy, Horacio? Cuéntanos un poquito. Nos estamos acercando, ya estamos ahora sí que a la vuelta de la esquina de lo que es Halloween, Día de Muertos, nuestras tradiciones en Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Y muy ad hoc de esta fecha, Daphne, y a todos los radioescuchas que nos están escuchando, toda la gente que está descargando su podcast. Bueno, pues vamos a hablar acerca del Día de Muertos, qué significa, porque hay que resaltar, ¿no? Una cosa es Día de Muertos, otra cosa es Halloween. Obviamente al estar aquí venimos y pues tratamos de celebrar las dos cosas muy en conjunto, ¿no? Pero creo que, como te decía, ¿no? Siempre los latinos tenemos esa parte que nos gusta el misterio. No sé si has visto últimamente, al menos en mis redes sociales, la gente comparte todo lo que son cuidado con los gatos negros, cuidado con los perros negros, no dejen a estos animales en la calle, porque se acerca el Día de Muertos o el Halloween. Y mucha gente los ocupa para hacer ciertos ritos de diferentes tipos, ¿no? Fíjate qué interesante, yo no había escuchado lo de los perros negros. Lo de los gatos, pues ya sabemos, ¿no? Somos súper supersticiosos y que si no pases debajo de la escalera, que no mires a un gato negro directamente a los ojos y todas esas supersticiones que se manejan en nuestros países. Pero no había escuchado lo de los perros negros, qué interesante. Ahora sí, nada más que hay que decirle a la audiencia que no se tomen las cosas 100% seguro y vayan a terminar lastimando a un perrito negro que tal vez sea inocente, ¿verdad? Exacto. Nada más avisar en eso, nosotros amamos a los animales aquí en Enigmas Sin Resolver. Y bueno, Horacio, a nosotros, como decíamos, nos encanta todo esto del Día de Muertos y todo eso. Yo personalmente, en mi familia, y creo que muchos de nosotros siempre, pues la ofrenda, es como algo muy íntimo también con la familia, como poner el arbolito de Navidad. Es decir. Y recordar a nuestros difuntos con todo lo que les encanta. Pero a lo mejor la audiencia lo hacen como nosotros igual, ¿no? Porque ya se conoce y se hace, pero ahora sí como que piloto automático. Sí. Pero ¿de dónde viene todo esto, no? Exacto. Es bien importante conocer cuál es la parte del origen. Sobre todo que salió hace un año Coco, ¿no? Entonces, como que se volvió el boom. Dejó de ser un poquito esa parte del Halloween. Se rescata mucho el Día de los Muertos. Y sobre todo, en esta parte aquí en Estados Unidos. Bueno, déjame decirte, en China fue un suceso. O sea, es increíble que la gente lo haya recibido muy bien en toda la parte de Asia. Y como dices, hay que conocer un poquito más acerca de esta fecha tan importante, ¿no? Porque de repente dicen, ah, Día de Muertos. Pero no, o sea, es el primero y el día dos. Hay que poner la ofrenda. Vamos a conocer específicamente, pues, qué significa cada una de las cosas. Y te puedo decir, por ejemplo, no sé si tú, me imagino que viste Coco, por supuesto, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar también acerca de lo que es la... Todos los personajes o todas las cosas que envuelven a esto. Pero bueno, les puedo decir que el Día de Muertos o esta celebración es muy antigua, obviamente. Viene antes de la llegada de los españoles. Esto se hacía desde la época prehispánica. Donde, pues, básicamente se conservaban todos los cráneos, ¿no? Imagínate, era un poquito como... Qué oscuro, macabro. Esa es la palabra, macabro, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, conservamos los cráneos de la gente que queremos. Pero también una forma de seguirlos recordando durante toda la vida, ¿no? Sí, y fíjate que esto, por eso me encanta hacer este programa contigo, Horacio, porque nosotros también aprendemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Día de Muertos es súper básico en nuestra cultura, pero yo no sabía lo de los cráneos. Y qué macabro tener... Ahora sí que como a veces yo personalmente conservamos las cenizas de una de mis perritas y a veces se conservan las cenizas de tus seres queridos, ¿no? Pero el cráneo, ahora sí que eso sí, eso sí me daría uyuyuy y yo no... Ni de chiste, ni de chiste. Pero bueno, también es importante comentar qué es lo que contiene una ofrenda, ¿verdad? Y hay que hacer énfasis en que esto también depende mucho del estado del que seamos en nuestro hermoso país, México. Por ejemplo, lo que es base y lo que ya es como de cajón es el pan de muerto, los tamales, la frutita y también el alcohol que sea como la favorita, la bebida favorita de nuestro difunto, ¿verdad? Que si el tequilita o cosas por el estilo. Pero en mi bello estado, Yucatán, por ejemplo, tenemos algo muy, muy típico que se llama el pip y el pip es un tamal como duro. La verdad es que voy a hacer una terrible explicación y me disculpo, pero es como un tamal muy típico que es duro y que es como de ley y es enterrado, ¿no? Se cocina bajo la tierra. ¡Qué rico! Sí, y eso lo tienes que tener en tu ofrenda de ley y también desde luego comerlo, ¿no? En estas fechas tan especiales. ¿Sabes qué le dice al clavo? Mucha gente dice, bueno, que ya puse la ofrenda y ya. No, no, no. Después de puesta la ofrenda se tiene que comer uno las cosas o las tiene que compartir con los demás porque lo dijiste tú. Es como un ritual, es como un 25 de diciembre o 24 de diciembre, pero después hay que compartirlo con toda la gente, ¿no? Sí. Y ahorita vamos a platicar acerca de esto, de las ofrendas, ¿no? Para toda la gente, visualicen. Todo esto lo vamos a poner en nuestras redes sociales de Enigmas sin Resolver. En la ofrenda, la tradicional, son tres niveles, ¿no? Vamos a hablar que la parte de abajo es como el inframundo, ¿sí? Donde están las almas. La parte de en medio es donde está la tierra. Y la parte superior, obviamente, pues es el cielo, ¿no? Así es, Horacio. Y también tenemos el agua, que es la fuente de la vida y se ofrece para saciar la sed de las almas que vienen del más allá después de un largo camino. Así es. Qué interesante, ¿no? El agua siempre también representa como purificación, ¿no? Entonces, a lo mejor para purificar esas almas que tal vez se encuentren penando un poco. Y fíjate que lo que dices ahorita va muy aunado a lo que es la sal. Mucha gente piensa que, no, es que me salaste, estoy salado. La sal es para limpiar. Si tú te das cuenta, cuando te bañas en tu tina, ¿qué pones? Son sales. Sí. Entonces, la gente como que ha malinterpretado esa cuestión de la sal. Si tú te metes a bañar, te lavas, este, bueno, según yo, porque a mí me encantan todos esos temas. Y alguna vez les contaré más adelante. Yo tuve un tiempo que leí tarot. Entonces, este, bueno, sí, no, no, es muy interesante. ¿Tú lo leíste o te lo leyeron? No, 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 yo leía tarot. Bueno, leo tarot todavía. Sí, estuve trabajando profesionalmente en un negocio de una amiga hace muchos años en México. Leía tarot y te das cuenta que precisamente la sal es una de las cosas mejores. Una, para alejar malos espíritus, malas vibras, que es lo más importante. Siempre en tu casa tener sal y aventarla por todos los marcos de las puertas y especialmente la puerta principal. Entonces, la representación de la sal dentro de la ofrenda es lo mismo, purificar para que vengan todos los espíritus de nuestros antepasados y estén tranquilos ahí. Así es, muy interesante. Ahorita que comentas esto, Horacio, fíjate que hace algunos años, bastantes años ya atrás, unos amigos de mis papás estaban teniendo un negocio nuevo y les estaba yendo muy mal. Entonces, una persona les dijo que pongan sal en todo lo que rodea el negocio para que les fuera bien y hubiera prosperidad y que cualquier, ahora sí que mala vibra que quisiera entrar para que no les fuera bien fuera detenida, ahora sí que por la sal. Y qué interesante, ¿no? O ponerlo en tu puerta y que igual si un espíritu malo quiere entrar a ti o algo por el estilo, no pueden cruzar porque tienes la sal en la puerta. Qué interesante. Exactamente. Y bueno, también tenemos las velas que también son parte de nuestras ofrendas que son las luces que marcan y guían el camino de las almas. La luz garantiza que lleguen a los hogares de sus seres queridos y no se pierdan. Esto es muy, muy importante porque a veces nos preocupamos mucho de saber si realmente pueden encontrar la luz y llegar a sus destinos después de este mundo terrenal. En algunas comunidades indígenas se tiene la creencia de que el número de veladoras que se colocan es el equivalente al número de almas que desean recibir. Qué interesante. Mira nada más lo que son las cosas, ¿eh? Ahora, también otra de las cosas que también es importantísimo dentro de la ofrenda, Dafne, y a la gente que nos escucha, el incienso. El incienso o el copal, como lo usamos en México y en algunas partes de Centroamérica, que básicamente lo que es el olor, la esencia, también sirve como para purificar. O sea, que todos los espíritus negativos no entren y solamente los familiares puedan llegar ahí sin tener ningún riesgo de que pueda por ahí ya sabes colarse una mala vibra por ahí. Y también tenemos el pan, el riquísimo pan de muerto, que cómo se extrañan estas fechas en Nueva York. Yo me voy a buscar mis tiendas, mis panaderías mexicanas para encontrar. No te preocupes que para el próximo programa te voy a traer y tengo, mi comadre tiene una panadería aquí en Manhattan. Uy, no, sí, por favor. Y en Brooklyn. Es en serio, el mejor pan de muerto. Ay, riquísimo. Bueno, pues, este, el rico pan de muerto representa el ciclo de la vida y la muerte debido a su forma circular. La bola en la parte superior del pan simboliza el cráneo. Las cuatro cornillas son los huesos que al estar colocados en forma de cruz señalan los cuatro puntos cardinales. Cada huesito está dedicado a un dios. Tezcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcóatl y Xipetotec. Mira, interesante, ¿no? Aprendemos algunas palabras y unas medio complicadas para poder pronunciar. Y bueno, también el pan, pues, es delicioso, obviamente. Lo hay con el ajonjolí. No sé qué simbolismo tenga el ajonjolí, a diferencia de la del azúcar. Pero bueno, estamos hablando en general de eso. Obviamente, ahorita habías dicho tú, Dafne, la comida, ¿no? Normalmente ponemos todos los platillos que son, que representaban lo más rico para esa persona que están ahí. No tiene un simbolismo como tal. Obviamente, tenemos que poner el licor también que le gustaba, como lo mencionabas, y la foto de nuestro ser querido para poder llamarlo. Acuérdense de la película de Coco, Estal, así, literalmente, ¿no? Así es. Y bueno, algo muy importante también en nuestras ofrendas es la flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil es conocida en México desde la época prehispánica y es la que adorna el Día de Muertos, el 2 de noviembre. Esta se coloca en los altares y sobre las tumbas de los cementerios. Además de que también marca el camino que deben seguir los fallecidos desde el más allá. Oye, qué precioso, ¿no? No solamente algo tenebroso, pero también es algo bonito y con una flor tan típica de nuestro bello país. Esta también es una referencia a los nueve niveles del Mictlán, o Tierra de los Muertos, para los cuales había varios caminos que debían tomar los muertos al viajar al inframundo. ¿Qué tal, eh? Y bueno, obviamente, Daphne y la gente que nos escucha, les estamos diciendo esto porque esto es típico del altar. Ya lo que son los alebrijes y lo que es el xoloscuincle, que tiene que ver mucho con el pase de este mundo terrenal al mundo espiritual, sí tiene mucho que ver, pero está más enfatizado en la película de Coco, como les habíamos comentado, ¿no? Los xoloscuincles es la lengua náhuatl de los mexicas, que siguieron a los aztecas. El dios xolotl, precisamente, era la deidad relacionada con la muerte, mientras que el vocablo isquinkly, que significa perro, o el perro de xolotl. Entonces, decían que este perro, el xoloscuincle, era como que tu guardián, el que te iba a acompañar para cruzar al inframundo, o en este caso al cielo. Y la historia dice que fue un producto de una pesadilla del artista Pedro Linares. O sea, él estaba enfermo, se cae, o sea, cae dormido, y tiene un alucine de estos animales como mezcla de varios, con colores así como que muy, este, muy llamativos, se despierta y es cuando empieza a crear los alebrijes. Entonces, dicen, por eso te digo que te voy a traer unas fotos, dicen que ese alebrije, cuando tú lo escoges, es el, el, como que el guardián que siempre va a estar contigo. ¡Uy! ¡Qué interesante, Horacio! Mira, aún aquí aprendiendo de ti. Es que soy, soy oaxaqueño, ya son los alebrijes, por eso. Bueno, y de hecho, parte de lo que estamos platicando aquí, creo que es como que queremos invitar a la gente para que ustedes también compartan todas estas historias, ¿no? Porque te digo, en unos lugares le llaman la llorona, en otros lugares le llaman de otra forma, Centroamérica, Sudamérica, en todos lados, tenemos diferentes historias con diferentes nombres, queremos que nos escriban, queremos que participen con nosotros, porque este programa, pues, no solamente es de, de nosotros, es de ustedes también, para que compartan sus historias. Y sabes qué, Dafne, no sé, no sé tú, pero a mí yo he visto cosas raras y me imagino que la gente que nos está escuchando también de repente dice, ¿sabes qué? Yo tengo varias experiencias que me da cosa compartir, pero en el show de ustedes sí las puedo compartir, sí les puedo llamar, les puedo platicar, estaría padrísimo, ¿no? Claro que sí, sin duda alguna, Horacio. Horacio, más adelante, ya al final del programa, les vamos a estar compartiendo nuestro correo electrónico para que nos compartan sus historias, pero no solamente por correo electrónico, también queremos tener contacto, ahora sí que, que nos llamen por teléfono y tenerlos aquí en vivo, no ya todo color, pero en vivo, para que nos cuenten sus historias, ahora sí que sus enigmas sin resolver. Oye, Horacio, y ahorita que estamos platicando de las historias tenebrosas, vamos a platicar de algunos casos, pero hay un caso que fue muy famoso en México, y yo me imagino que no solamente en México, también en Latinoamérica, del chico Josué Velázquez, que se dio a conocer en un famoso programa, hace ya bastantes años con Juan Ramón Sáenz, y bueno, este chico, Josué Velázquez, decidió vender su alma al demonio, decidió vender su alma al demonio. Oye, espérame, hasta chinito me puse. Sí, no, 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 pero ¿sabes qué es lo padre de esto? Que yo creo que nosotros nos damos cuenta cuando algo es real, y cuando algo no es real. Y cuando tú escuchas las grabaciones de Josué, te das cuenta que no hay manera de fingirlo, ¿sabes? Y bueno, ya conocemos la historia, pero ¿qué te parece que le platicamos un poquito al público de qué se trata la historia de Josué? Y también ponerles un poquito de preview aquí en el audio. Me encanta. Bueno, pues, Josué Velázquez era un chico que decidió con su familia, con sus dos hermanos y su mamá y su abuelita, venirse a los Estados Unidos y cruzaron la frontera. Él estaba chiquito, ¿no? Ellos, pues, evidentemente, como muchos migrantes, no tenían dinero y vinieron en busca de una vida mejor. Cuando llegaron a los Estados Unidos, él creció y decidió que él quería poder y quería dinero, ¿no? Entonces decidió buscar una manera de poder lograrlo. Él no veía cómo y, pues, investigando, encontró que vendiendo su alma al demonio, él podría tener ese dinero y ese poder que él tanto quería y anhelaba, ¿no? Bueno, pues, lo que sucede es que cuando... Él le costó muchos años lograr hacer contacto con el demonio. Una vez que ya logró hacer contacto con el demonio, este le dijo que él tenía que matar a uno de sus familiares para que pudiera tener el dinero y el poder que buscaba. Entonces él dijo, bueno, pero es que yo precisamente quiero hacer esto para darles una vida mejor. Y él dijo, bueno, pues, lo siento, pero vas a tener que vender a... a matar a alguien para que me vendas tu alma y tengas a cambio el dinero y el poder que buscas. Entonces él se puso a pensar, bueno, pues, mi mamá, ¿no? Ella me dio la vida. Mis dos hermanitos, bueno, no, es que los quiero mucho, están muy jóvenes y todavía tienen una vida por vivir, ¿no? Mi abuelita, bueno, pues, sí la quiero mucho, la amo, pero ella ya vivió. Entonces decidió... decidió matar a la abuelita y entonces, pues ya, ¿no? Logró vender su alma al diablo. Comienza a tener el dinero, comienza a tener todo lo que él había pedido y... pero de pronto ya lo empiezan a atormentar. Llega un punto en el que él tenía tanto dinero que decía, bueno, es que, ¿qué hago? Él estaba obligado... No es de que tienes el dinero, lo puedes poner en el banco, lo puedes guardar. No, no, no. Él estaba obligado a gastar el dinero en el día que se le daba, o sea, en el día a día, ¿me entiendes? Y tenía que ser exclusivamente en cosas para él, en cosas banales como ropa, lujos, muebles y él decía, es que es muchísimo, ¿qué hago? Bueno, pues, lo voy a donar. No, nada que sea para ayudar a nadie, nada que sea para dar a alguien. Era parte del pacto, ¿no? Yo creo. Era parte del pacto, entonces él llega a un punto en el que ya no podía más. Entonces lo empiezan a torturar, lo empiezan a torturar. Él cuenta en una de esas que había una mujer que flotaba y en una de las llamadas que él realiza a Juan Ramón. Sí, no, terrible. Se escucha, se escucha claramente las voces, ¿no? Y bueno, es una historia muy macabra que da mucho miedo y que ahora sí que tenemos que tener mucho cuidado. Por lo que él comenta, uno de estos seres era el nombre de, tenía el nombre de Lucifucio Rofocale. Lucifucio Rofocale era uno de los demonios que lo atormentaba. En otra de las llamadas que él realizó a Juan Ramón, pues le pide al sacerdote que se encontraba en cabina y con Juan Ramón que abra la Biblia y que rece un Padre Nuestro y que rece uno de los escritos que están en esa parte de la Biblia. Y él dice, no, por favor, no me vas a rezar eso. Le decía, sí, vamos a pedirle al Señor que te ayude y dice, no, es que yo con este escrito llamaba al diablo. Yo llamaba al diablo con un mismo Padre Nuestro. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces, no me ha, y él decía, no, 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 el diablo no creó los cielos y la tierra. No, yo entiendo que está invertido, le decía el sacerdote a Josué. Yo entiendo que está invertido, pero tú piensa que no, que no estás invocando al demonio, sino que estás, y él aterrado decía, no, es que yo lo llamaba con esos, con esos rezos, ¿no? Entonces, es un caso muy interesante que, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué has escuchado de esto? ¿Sabes qué, Daphne? Yo era, no sé, era fanático de este programa y creo que las cosas que siempre comentaba Juan Ramón eran, eran muy, muy, muy cercanas a la gente y este, precisamente este caso, lo que tú dices, no, o sea, el hecho de que el padre le diga, yo te ayudo y que diga, ¿sabes qué? Tienes que rezar esto, ok, te ayudo, pero ¿cómo? O sea, no puedes, hiciste un pacto con el demonio. Ahora, algo que dijiste ahorita, el nombre del demonio, para la gente que nos está escuchando, esto no es risa, no es de broma, o sea, no se pongan a hacer cosas que ustedes no saben, o sea, esto es con el debido respeto, de hecho, la recomendación de siempre aquí en el show, y como lo hemos escuchado incluso hasta con Juan Ramón, este, tengan una Biblia cuando escuchen el show, cuando escuchen el podcast, cuando lo descarguen, si van en el, en donde sea, bueno, y no la tienen a la mano, por lo menos yo sí me presionaría, en serio, porque no sabemos qué cosas están allá afuera, qué energías, y lo que tú decías ahorita, regresando al punto, o sea, el hecho de decir, ok, vamos a empezar a rezar y no poder abrir la Biblia, o sea, no podía abrir la Biblia, o sea, es cuando dices, o sea, esto no es broma, o sea, a lo mejor la gente dice, bueno, es un programa de radio, todo está planeado, están actuando, no, o sea, eso fue real porque le dio vuelta a todo el mundo, Dafne, es increíble, hasta empiezo a oír cosas aquí, no, pero es que es en serio, es cosa de, es cosa de miedo porque estamos invocando, pues entidades o energías que no sabemos si son buenas o son malas, porque tú lo dijiste ahorita, en la Biblia muchas veces ahí vienen los nombres de los demonios y la gente que quiere hacer daño o gente que quiere, este, pues tratar de, de, ¿cómo te diré?, de probar, ¿eh?, y si lo llamo y si lo invoco y no, 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 yo te digo una cosa, muy referente a todo esto de las invocaciones y demás, no sé si tú alguna vez lo hiciste, hubo mucho, se puso muy de moda, ¿qué te gusta Dafne?, como, creo que no habías nacido, ¿verdad?, ya me voy, ya me voy a echar de cabeza cuántos años tengo, no, ya fue los ochentas, cuando estaban estos grupos de rock, rock en inglés, llámale, bueno, el más famoso en ese entonces era Kiss, entonces decían, no, o sea, si tú pones el disco de Kiss al revés, vienen, este, unas invocaciones, no te sé decir, yo lo único que te puedo, este, por experiencia propia comentar y comentarle a la gente, nosotros lo hicimos, mis hermanos, que son mi hermano, mi hermana mayor y otros amigos lo hicimos y empezaron a pasar cosas muy raras en la casa, que hasta, o sea, nos tocaban el timbre, nos movían cosas, nos pasaban, no cosas muy fuertes, pero sí sobrenaturales a las cuales no estás acostumbrado, entonces de repente mi mamá nos dijo, a ver, ¿qué hicieron aquí en la casa? porque ustedes andan bien nerviosos, se andan, pero como perro con la cola entre las patas, algo hicieron, y pues ya los tres, ¿no? no, y también, ¿sabes con quién lo hice yo? no sé si llegaste a escuchar que lo mismo pasaba con las canciones de Gloria Trevi, ah, también, sí, es cierto, entonces, ese sí lo hice yo, y sí se escuchaba cada cosa que tú dices, uy, pero no solamente escucharlo al revés, ya se escucha medio rarito, claramente se escuchaban frases que tú decías, wow, no, esto sí está del demonio o algo por el estilo, ¿no? ¿sabes qué? Lo dijiste ahorita, Daphne, no son palabras, son frases que tienen un significado, o sea, no es que digas, ay, se oye diablo, demonio, no, no, o sea, como una invocación, básicamente. Sí, pero bueno, muchas de estas cosas bien, bien misteriosas y macabras, y como tú comentas, no es un juego, el caso de Josué fue más allá todavía de estas llamadas de Juan Ramón. Perdón, me salí del tema bien gacho. No, síguenos contando. No, sí, pero lo que digo es que estas cosas no es un juego, como comentabas, y tan real es que pasó más allá de estas llamadas, ya sí, se investigó mucho más allá de simplemente el programa de Juan Ramón. Entonces, para como decías, los que nos están escuchando, no lo tomen a juego y tampoco crean que los van a ayudar, los van a salvar. Siempre el camino de la luz es el mejor y nosotros aquí en Enigmas Sin Resolver, nos encanta escuchar todo lo que es misterioso y todo lo que es de miedo, pero sin duda alguna, como tú comentabas con nuestra Biblia y siempre seguro, de quiénes somos y de lo que creemos. Sabes que Dafne, pero me gustaría que sabes que antes de seguir con otro tema, que cerremos esa parte para que dejemos también a la gente picada, porque esto lo está resumiendo Dafne en tres minutos, cuatro minutos, pero es una investigación larguísima, ¿no? Sí, no, y sin duda alguna, como comentábamos, les vamos a poner unos audios a nuestra audiencia para que se den una idea de qué fue lo que pasó con Josué. A lo mejor muchos de ustedes ya lo escucharon, este es un caso, como comenté, muy, muy famoso, pero si no, pues para que se den una idea de qué fue lo que pasó y para que lo conozcan un poquito. Así que vamos a escuchar a Josué Velázquez con Juan Ramón Sáenz. Llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio. Vivo solo en la casa y... permíteme, deje prende un sirio porque me está molestando mucho. Bien, Josué, ¿ya tiene su Biblia? No, es que no la puedo, no, no puedo, no la, así, ¿cómo se dice? Abrir, no, no, no la puedo abrir en dos, pues, no, no, no puedo, señor. Tienes que, di esto. No puedo, mejor no. Ok, lo voy a leer, quiero que vayas repitiendo conmigo, alzaré, alzaré, mis ojos a los montes, mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿de dónde? No, eso no, porque, este, esas oraciones yo las decía para llamar a, a, a los demonios. No, señor. Y bueno, ya, ¿qué tal, Qué macabro. Qué fuerte. No, 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 no sé ni qué decirte, en serio, o sea, uno se pone nervioso. Y estos son solamente fragmentitos, esto fue, fueron llamadas de horas, de días, enteros, de meses, que, que Josué estuvo en contacto con el programa. Ahora, hay que recordarle a la gente, como dices bien, Dafne, esto fue de muchos meses, y también por ahí, ciertas personas cercanas a Juan Ramón, dicen, acuérdate que él fallece, por causas muy raras. Ay, sí. Dicen que fue, precisamente, porque Josué, tuvo mucho que ver en esta, en esta situación. Josué, Josué comentó, en una, en una de las entrevistas que le hicieron, bueno, posteriormente de lo que pasó con Extranormal, que cabe aclarar, que el último programa de Extranormal que se hizo, porque Juan, Juan Ramón deja la mano peluda, que estuvo en la mano peluda por 15 años, ¿no? Desde 1995, y comienza en Extranormal. El último programa que él hizo de Extranormal, fue en el que Josué estuvo de invitado. Entonces, posteriormente, lamentablemente, Juan Ramón fallece, y le preguntan a Josué, si él cree que haya tenido algo que ver, lo tan involucrado que estaba en su historia. Y Josué dice, no lo sé, lo que sí te puedo decir, es que las energías ya no lo querían aquí. Uf, qué fuerte. Sí, no muy fuerte, y bueno, sea como sea, Juan Ramón era un ser maravilloso y de luz. Claro, y aparte, ¿sabes qué? Ahí hay una cuestión bien importante, como nosotros, como conductores, como investigadores, hay un momento en que tampoco te puedes involucrar más con la persona que hizo un pacto, o que está haciendo una investigación, porque también te llega a afectar a ti. Yo te digo, yo soy fanático de todos los programas esos de Discovery Channel y demás, de los fantasmas, y sí, si hay cosas que dices, no, cuidado, porque no sabes con qué te estás metiendo, aunque no lo tomes a juego, aunque sea una investigación real, a mí me lo decían mucho cuando, te digo, cuando leí el tarot y cuando me pasaban cosas y todo eso, y sí dices, mejor me ando con cuidado, ¿cómo te diré? Una forma muy respetuosa de investigar, pero ya si meterte a tratar de ayudar a alguien, híjole, creo que yo sí lo pensaría, porque no sabes cómo te puede llegar a afectar a ti en tu vida, en tu vida diaria. ¿Sí? Sin duda alguna vemos el caso de Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores de casos paranormales, y cómo a Lorraine realmente le afectó mucho, el cuánto se involucraba ya en los casos, y dejaba que los espíritus ya tomaban parte de su vida, ¿no? Exacto. Pero bueno, la verdad que hay muchos temas que iremos poco a poco, pues desarrollando aquí en el programa, ustedes nos pueden llamar, nos pueden contactar, díganos, este, Dafne, Horacio, queremos estos temas, queremos leyendas de nuestros países, a mí me pasó esto, a mi vecina le pasó esto, díganos. Y no solamente eso, Horacio, también, si hay algún caso misterioso que no sea necesariamente paranormal, si tienen algún avistamiento de algún ovni, si tienen alguna desaparición misteriosa que nunca se resolvió, y que se quedó, ahora sí, que como un caso frío, y que la persona literalmente desapareció de la faz de la tierra, sin saber a dónde, ni rastro, ni nada, también que nos lo hagan saber, porque aquí lo que vamos a estar platicando e investigando es cualquier tipo de enigma sin resolver. ¡Wow! Eso me encanta. Oye, pero bueno, seguimos aquí con nuestras leyendas, con toda la cuestión esta detrás del Día de Muertos, y tenemos por aquí algunas historias que queremos compartir con ustedes, ¿no? Obviamente les vamos a contar esta, es una breve historia acerca de Miguelito, y esto tiene que ver mucho en México, obviamente, este, se dice que en la noche de entre el 1 y el 2 de noviembre, había un niño caminando por la calle, pidiendo dulces, entonces, obviamente no era una de las mejores colonias de la Ciudad de México, era una colonia muy humilde, hasta cierto punto peligrosa, y ya estaba, pues ya era bastante tarde, más o menos como de madrugada, entonces, toca una casa, abre la persona, abre un señor, y le dice, bueno, ¿qué haces aquí niño? ¿no? Es que sabes qué, estoy pidiendo dulces para un amigo, bueno, pero ¿cómo que un amigo? ¿por qué no viene el amigo? No, 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 es que mi amigo es un niño que vive en la casa del fondo, y le dice, pero espérame, o sea, esa casa, quemó, o sea, está destruida, está abandonada, ¿cómo puede vivir un niño ahí? Entonces, el niño le dice, ¿sabes qué? Bueno, es lo que yo veo, o sea, mi amigo está ahí, él quiere dulces, el señor empieza a investigar un poquito, llega a la casa, este, bueno, en ese momento llega a la casa, ve todo destruido, y se decide, este, pues investigar un poquito acerca de lo que estaba pasando, o de lo que había pasado ahí, y se da cuenta que, pues, ahí había habido una familia de mucho dinero, una familia bastante, este, ¿cómo te diré? Pues sí, bastante pudiente, y la niña, o la hija más pequeña, había sido, bueno, la hija más pequeña, la adolescente, para no confundir a la gente, había tenido un hijo, pero ya sabes, en esos tiempos, hace muchos años, pues era así como que la deshonra de la familia, entonces la, la hija tiene al bebé, y lo guardaban, porque era, básicamente, lo tenían ahí, este, pues, encerrado en un cuarto, solamente iban, le daban de comer, lo cambiaban, y nada más, dicen que de repente, algo sucede en eso, en ese momento, en esa época, sale la familia, este, abandonando rápidamente el lugar, y se queda el niño ahí, entonces, fallece el niño, porque no tenía nada de comer, y dicen que ese espíritu, se queda precisamente en ese cuarto, y a los niños que pasaban por ahí, les decía que vinieran, y que le ayudaran a pedir dulces, solamente para, no sé, para revivir ese momento, porque era un alma, que estaba ahí penando, había sido abandonada completamente. Sí, como que se quedó con las ganas, de vivir su niñez normal, y hacer lo que los niños hacen, en estas fechas, uy no, qué triste, triste y tenebroso Horacio, oye, fíjate que tenemos más historias, en este día de, en esta víspera de día de muertos, fíjate que una noche, en el día de muertos de 1977, ya hace algunos ayeres, en Puebla de Los Ángeles, un niño llamado Efraín Huerta, de cinco años de edad, fue dejado solo en la cama, por su mamá, mientras ella salía a ver las procesiones, que hacían los pobladores de la ciudad, que es muy típico también, en nuestros poblados, esto parecía como un carnaval, y ella pues lo estaba disfrutando mucho, pero era tanta la gente, digo, ¿cómo son los carnavales? Tú ves, entonces la procesión, era muchísima gente pasando, y aquí disfrazados, calaveras, y todo eso, entonces, en una de esas, toda la fiesta, que se volvió tan ruidosa, y por la congestión, ella pues, vio la hora, y dijo, es que ya tengo que regresar, pero como te comentaba, entre tanta gente, pues no pudo, no pudo llegar a tiempo, y dijo, bueno, pues me voy a tener que esperar, a que toda la procesión pase, para ya poder ir a casa, a ver a mi hijo, que lo dejé en cama, no solo, pero bueno, está durmiendo, creo que está bien, ni modo, entonces, cuando la señora por fin se acercó, en donde estaban pasando las calaveras, estas calaveras gigantes, que pasan en las procesiones, se llevó la sorpresa, de ver a su hijo, entre estas calaveras, y ella dijo, pero como, yo lo dejé, durmiendo, a ver, pero me vi bien, vi bien, entonces, fijándose bien, vio que era su hijo, y luego se volteó, volteó otra vez, y ya no estaba, entonces dijo, bueno, no sabes qué, patitas, pa' qué te quiero, me voy, y se fue a la casa, y cuando llegó, el niño, lamentablemente, estaba en la cama, acostado, pero ya no estaba respirando, había fallecido, nunca se supo, qué fue lo que pasó, pero, esto explica un poco, de por qué lo vio, a lo mejor era el espíritu, que quería decir adiós, por última vez, paso en donde está mi mamá, entre todas, en la procesión, ahora sí que del día de muertos, oye, qué miedo, te lo juro que me puse, o sea, se me puso chinita la piel, así es, sí, no, no, sabes qué, Daphne, ahorita que comentaste eso, este, no sé si has visto el video, lo vamos a, lo tenemos que subir, porque es muy, muy bueno, de una señora, que está en el velorio de su niño, es un bebito, y de repente, ella empieza a, a estar rezando, porque el dolor, y de repente, se ve como un globo, pero así, de la, o sea, ahí está el globo de helio, obviamente flotando, y se empieza a acercar poco a poco, hacia la mamá, obvio, mucha gente dice, que la explicación es que el niño quería que no llorara, entonces el niño le va acercando, no sé, espiritualmente, como un fantasma, le va acercando el globo a la mamá, o sea, es impresionante, esto está en video, está en video, lo tenemos que poner ahí, en nuestras redes sociales, porque sí está, está bastante, está macabro, está macabro. ¿Cómo se llama el video? No, no te sé decir, no, mejor se lo ponemos para que, para que le den ahí, porque nuestro manager Kyle, está diciendo por ahí que, que podemos buscar el nombre, y sí, lo tenemos que poner, oye. Pues mira, ¿sabes que nada más pone este globo flotando? Sí. Porque digo, está fácil, no me acuerdo, no sé el nombre en inglés, globo flotando de niño fallecido, y ahí así rapidísimo. Te voy a contar algo personal, este, yo soy bien chismoso, Darby, pero no, fíjate que te lo voy a contar, porque, también para que alentar un poquito a la gente, para que nos llame, y nos cuente sus historias, yo estuve viviendo nueve meses en Toronto, entonces cuando llego allá a Toronto, obviamente, pues tenía, este, mi roommate, era Paco, y Paco y Claudia, entonces ellos iban temprano a trabajar, entonces yo me quedaba en el departamento, y durante una semana, yo estaba, o sea, yo volteaba hacia el cuarto de Paco, yo decía, pues ¿quién me está viendo si no hay nadie? Entonces volteaba, y yo veía a un tipo, una persona, un hombre, un hombre maduro, ya mayor, parado en el marco de la puerta, o sea, ahí, paradito, viéndome. Entonces, pero son instantes, son cosas así, ¿no? Voltear, lo ves y te regresas, dices, espérame, ¿quién está ahí? Uy, ¿qué fue eso? No me espanten, hombre, yo tengo la conciencia tranquila. Entonces, pasó una semana, y obviamente, te acuerdas mucho de películas de terror que ves, ¿no? Entonces, cuando dices, cuando ves un muerto, ¿qué dices? Pregúntale, ¿qué quiere? Que si lo puedes ayudar. ¿Y le preguntaste? Sí, hubo un momento como al tercer día que lo vi, dije, no, pues, ¿qué onda? O sea, si te puedo ayudar en algo, dime. Pasó, fue literal de lunes a viernes, y el viernes le digo a Paco, le digo, oye, Paco, a ver, te voy a hacer una pregunta, no me tires de loco. ¿Aquí te espantan? Me dice, no, pero a lo mejor desde que llegaste, sí, porque te acuerdas que yo en ese entonces leía tarot. Entonces le digo, es que sabes que ahí en el cuarto, en tu cuarto hay un señor así, alto, de bigote, con cabello medio negro, canoso, con un traje y bla, bla, le empiezo a describir, y el tipo se iba poniendo blanco, 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 y me dice, no, no, no puede ser, no puede ser, Horacio, te enseño la foto, y me dice, sí es, ojo, yo nunca había visto una foto, eran cosas personales de él, me enseña la foto de su abuelo, era el abuelo el que estaba ahí, y yo lo veía, y no era una sombra, no era una, este, como un holograma, no, no, era el abuelo, era la persona que yo estaba viendo ahí, me dijo, qué onda, a ver, pero, pero, a ver, espérame, lo veías como una persona así como me ves a mí ahorita, así, así, y sí podiste, pero te contestó, nunca me contestó, fíjate que eso fue lo más curioso, nunca me contestó, y después de que yo le pregunto a Paco, y Paco me dice, es mi abuelo, a los pocos días la hermana de Paco, que tenía mucho de no verla, llega a Canadá, llega a Toronto, entonces, no sé si era como, como llegar a ver que, que la, que la hermana de Paco estuviera bien, como para cuidarla, porque fue la última vez que lo vi, una semanita, nunca me contestó, pero ahí estaba el señor, sí, ahí estaba el señor, y tú sabías que no era un, un ser terrenal, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Porque te digo, imagínate, volteas, es como si yo volteo a verte aquí, no sé, veo a Kyle en el, en el otro lado del estudio, volteo, y ya no estás aquí, y dices, espérame, pues, ¿cómo se fue? Así era, pero lo veía, porque te digo, lo describí, tal cual, bigote, o sea, cabello, le veía las canas, o sea, todo, 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 así como estaba en la foto, así es como yo lo vi. ¿Y qué? A ver, yo tengo una pregunta para ti, ¿qué, qué sentiste cuando supiste que realmente era alguien de alguien que tú conocías y dijiste, lo tuve enfrente de mí? Digo, yo porque nunca he tenido, no he tenido ninguna presencia de algún ser que ya haya pasado a la otra vida, ni nada por el estilo, he sentido presencias, pero nunca he visto a nadie, nadie realmente, ¿no? Entonces, ¿qué, qué fue? ¿Te aterraste o pensaste, sentiste paz o? No, fíjate que fue para mí, Fíjate que fue algo, como te digo, ya había, a mí me encantan estos temas, ya había experimentado otras cosas, me han hablado, me han dicho cosas que van a pasar, y me ha tocado ver también, entonces para mí era como que muy, muy normal, a lo mejor después de tanto tiempo ahorita digo, no, ahorita sí me da un ataque, porque siempre a lo mejor estuve muy, muy cercano a lugares donde espantaban, en las estaciones de radio donde trabajé en México, también espantaban, me tocaba ver a gente, no sé, a lo mejor a ti también te ha pasado algo. Sí, bueno, a mí no me pasó, pero en la estación de radio en la que trabajaba en México, había la historia de una niña, a ver si mis compañeros, alguno de ellos me anda escuchando, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero varios de mis compañeros decían que sí la habían visto, y nosotros pues trabajábamos, en esa compañía es 24 horas, entonces hay gente que tiene que trabajar el turno de 2 a 6 de la mañana, de 10 de la noche a 2 de la mañana, y así no, es 24 horas estando en cabina, en turnos de 4 horas, entonces los que les tocaba estar en la madrugada, decían que de pronto sí habían visto a la niña que rondaba en las oficinas, y en las cabinas, y es que en Yucatán, pues muchas de las oficinas que tenemos en nuestro centro histórico, son precisamente casonas históricas, y las oficinas pues se hacen en esas casonas, y precisamente está construido en una de esas casas, entonces sí, de miedo. Yo tengo muchas historias, pero bueno, el programa es para que ustedes también participen, ahí se las iré contando poco a poco, mientras no me jalan las patas en la noche, porque bueno, eso decimos ahí en México, que viene un espíritu y te jalan las patas, pero sabes qué pasa, Dafne, también ahorita con tanta tecnología, con tantas cosas que tenemos a la mano, estoy leyendo un libro, y tiene mucho que ver yo creo que con la siguiente historia que te voy a contar, que sucedió, que sucedió aquí en Nueva York en el 2006, ahí te va, pongan mucha atención, váyanse imaginando, acuérdense, todo esto que les vamos contando, lo vamos a poner en las redes sociales, para que sea mucho más palpable, para que tengan medio, en serio, bueno, pues allá por el 2006, un psiquiatra en Nueva York, empieza a recibir pacientes, pues normal, ¿no? Sabes que va, este, tiene una consulta, el problema, Dafne, es cuando empieza a recibir a varias personas, con el mismo, eh, ¿qué te diré? Con el mismo problema, si lo quieres llamar así, llegan las personas, le dicen, ¿sabes qué? He estado soñando, con una persona, un tipo calvo, no soy yo, por cierto, un tipo calvo, que es así, 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 entonces empiezan a describir a la persona, pero lo interesante del caso, es que no fue uno, o sea, es que eran muchas personas recurrentes, con este tipo de visión, o este, este, no sé, no era una premonición, simplemente el tipo se aparecía en los, en los sueños de cada una de las personas, entonces decía, pues, ¿qué está pasando? o sea, imagínate que tú vas al psiquiatra, y tú como psiquiatra, recibes a 10, 20 personas que tienen el mismo caso, entonces decía, pues, no, no, no sé, o sea, es, es muy, muy, muy misterioso esto, porque no solamente era la persona, alguien lo había visto en la calle, este, vestido de Papá Noel, o sea, era recurrente, tanto en los sueños, como también físicamente, ¿cómo? Sí, o sea, es de cuenta, no sé, yo te digo, ¿sabes qué, Dafne? Tengo, este, tú como doctora, tengo un problema, estoy viendo a este tipo, bla, 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 y tú dices, ok, bueno, tienes tu, tu libreta de apuntes, y de repente llega otra persona y te dice, ¿sabes qué? Acabo de tener, este, un sueño, y vi a una persona con este tipo de ojos, este, sin cabello, con este tipo de facciones, y lo peor del caso es que después, como que yo lo vi en la calle, o sea, lo que tú veías en tus sueños, se materializaba en ciertas personas después, o a lo mejor ellos pensaban, eso es bien importante, que a lo mejor ellos pensaban que lo estaban viendo en la calle, mira, qué interesante, oye, pero entonces te digo, empiezan a hacer, ya, ya hay un momento en el que dice, a ver, espérame tantito, ¿qué está pasando aquí? Entonces, contrata a un caricaturista o una persona que hace dibujos, como los de la policía, para encontrar a las personas, tanto extraviadas, o los que cometen algún crimen, y empiezan a desarrollar este tipo de, de, retrato hablado, de retrato hablado, gracias, y este, y todos coinciden, es el mismo tipo, o sea, si tú ves las fotos de Abne, digo, ahí, ahí imagínenselas ustedes, o sea, es increíble, o sea, es el mismo, es el mismo, entonces, muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, no sé, aventarte a, a tratar de, explicar esto, hay varias teorías, obviamente, dicen que este, que es como que, por ejemplo, esto es importante, porque acuérdense, todo esto está sustentado en investigaciones, hay una teoría que se llama el arquetipo, que el psicoanalista de Jung, dice que es una imagen, que es muy común, entre todas las personas, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves a alguien, sin cabello, con ojos, este, característicos, o profundos, con las cejas muy pobladas, como que, como que empiezas a relacionarlo, y dices, ah, ok, ya lo vi aquí, ya lo vi aquí, ya lo vi aquí, como un poquito de sugestión, ¿no? Sí. Algo subliminal. Otros, de acuerdo con las teorías religiosas, dicen que es la imagen del creador, que es una forma diferente de manifestarse de Dios. Ustedes tienen la última palabra, nosotros nomás lo comentamos, y ustedes deciden. Otra es la teoría del sueño, que es la que más implicaciones tiene, está muy interesante, porque dice que es una persona real, que puede entrar en los sueños de las personas, mediante habilidades psicológicas específicas. Dicen que este hombre se aparece en los sueños, pero también puede, una, materializarse cuando está interesado en hacer algo contigo. Bueno, y es que esto es muy interesante, porque hay que platicar un poquito de los tipos de sueños que han tenido las personas, ¿no? Y cuando comentabas en un principio que había sido un psiquiatra, si mal no recuerdo, alguna vez leí, independientemente de la investigación que hicimos para el programa, es que este psiquiatra que primero tuvo los varios, varios casos que comentabas, él dijo, es que no puede ser, bueno, es que no puede ser que sea tanta coincidencia con mis pacientes, nada más, si esto está pasando conmigo, tiene que haber más, ¿no? Entonces, él decidió escribirle a colegas, para ver si tenían casos similares, y en efecto, en efecto, sus colegas también tenían gente que había soñado con el mismo hombre, y los sueños varían, ¿no? Hay gente que platica un poco de que simplemente están como volando, y lo ven volando con ellos, y no dice nada, hay otros que son heterosexuales, pero en el sueño son homosexuales, y están enamorados de él, hay otros que el hombre les dice cosas como, reconoces a tu padre difunto en esta fotografía, despídete de él, y la chica que tuvo este sueño dice, que en el sueño efectivamente reconoce al señor como su padre, pero cuando ella está consciente y despierta, dice, el hombre de la foto no era mi padre, entonces, ¿quién es el señor de la foto? ¿Por qué me está pidiendo que me despida? ¿Y por qué el hombre del sueño se refiere a él como mi padre? ¿Y por qué lo reconozco, entonces son sueños muy interesantes y variados, que estos individuos han tenido con él, ¿no? Exacto, qué miedo, ¿no? Sí. Y a ver, ya que viste la foto, ¿no has soñado con él? No, no, no. Qué bueno, yo tampoco, No, es que sí está feo, además. Sí, pero fíjate que hay más teorías, Horacio, también está la teoría de la imitación del sueño, y esta teoría es una teoría científica psicosociológica, que afirma que este fenómeno ha surgido de manera casual, y se ha desarrollado progresivamente, progresivamente por imitación, es decir, que si yo escucho la historia, y me impresiona demasiado, pues yo inconscientemente, mi subconsciente, como que guarda la información, y luego yo sueño con el sujeto. Te sugestionas, ¿no? Más o menos. Sí, pero no sé, a mí sí me hace raro, porque cuánta gente no ha escuchado el caso, y se han ahora sí que impresionado, y no han tenido el sueño, claro que son teorías, y como decimos, ahora sí que la audiencia que nos dé su punto de vista, y nos cuentan si ustedes han tenido este sueño con este hombre. Porque, ¿sabes que mira? Es que la sugestión es algo bien importante. Yo siempre, este, de repente en algunos ejercicios que hago, este, le digo a la gente, miren, cierren los ojos, y te voy a decir, no pienses en un elefante morado con un chango verde. ¿Qué haces? Luego, luego, pero aquí estás hablando de casos aislados. Y lo que tú dices, o sea, si una persona, un, un, un psiquiatra, le dice a sus colegas, oye, fíjate que me está pasando esto, no te preocupes. Ah, yo pensé que querías el agua. No, quería mi agua, pero lo que pasa es que aquí en el, en cabina están sucediendo cosas, o sea, me robaron mi agua. Disculpe, el radio escucha. Perdón, no, no, yo la puse en otro lado. Este, ahí sí está más interesante la cosa, ¿no? Cuando ya, ya se manifiesta de diferentes formas, con gente que no conoces, porque lo que tú dices es muy cierto. No, es que, ¿sabes qué? Ayer, este, cuando estaba escuchando, este, el programa de ustedes, alguien llegó y tocó a mi puerta y no había nadie. Puede ser un tipo de sugestión, porque a lo mejor hay muchas cosas, pero si la gente no sabe, porque estás hablando de un sueño con un doctor, que supuestamente no puede hablar con nadie acerca de tu caso, ahí sí dices, wow. Así es. Cuidado. Sin duda alguna. Y bueno, Horacio, fíjate que hay una última teoría, con respecto a por qué la gente tiene estos sueños tan recurrentes con este hombre, y es la teoría del reconocimiento diurno, y esta afirma que las apariciones de este hombre son puramente casuales, simples casualidades, que, no sé, me parece como que la menos válida científicamente, porque tantas casualidades, yo personalmente no creo en las coincidencias. Yo tampoco. Y bueno, lo que también dice esta teoría es que normalmente no recordamos precisamente las caras que vemos en nuestros sueños, y que la imagen de este hombre sería así un instrumento que en la vida de vigilia del sujeto, facilita el reconocimiento de una imagen onírica indefinida. Lo que quiere decir que es una imagen tan común que como que la reemplazamos. ¿Me explico? ¿Hace cuenta que sueño contigo? Pero no me acuerdo que eras tú, no me acuerdo que era tu cara, y mi subconsciente la reemplaza con esta imagen tan común de este sujeto, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita que explicas eso tendrá mucho que ver con el famoso déjà vu, porque para los científicos eso es el déjà vu, ¿no? Llegas, como tú dices, ves a una persona, pero no la reconoces bien, y después dices, no, yo ya la conozco, no, no, ¿qué onda? O sea, me adelanté, ¿no? Ya lo habías visto a lo mejor anteriormente, pero no recordabas el momento, ni la hora, ni el lugar. Bueno, esa es la explicación científica, ¿no? Pero cuando hablamos de las explicaciones ya más paranormales o de las energías, hay quienes dicen que el déjà vu es cuando tú estás durmiendo y tu alma se desprende y decide ir a viajar y como vivir futuras posibilidades de tu futuro, es decir, como que tú en tu futuro tienes distintas posibilidades, si vas a la derecha o vas a la izquierda, o si decides tener esta relación o no tener esta relación, estudiar esta carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tu alma, que es como tu doble, decide, mientras tú estás durmiendo, ir a ver todas esas posibilidades infinitas, las ve y las visita, y cuando tú en tu vida real escoges alguna de ellas, tu doble ya estuvo en una de esas, porque ya la visitó para ver cuál era como la que más te convenía, ¿no? Pero no siempre escogemos la que nos conviene, es por eso que es bueno tener una muy buena comunicación con nuestra alma, nuestro subconsciente, nuestro doble, pero esa es otra explicación del déjà vu, esta ya es más como en cuanto a las energías y todo eso. Me gusta esa, ¿eh? De hecho, ¿sabes qué? Personalmente conozco una amiga que ella es psicóloga, hipnoterapeuta, la podemos traer que nos cuente acerca de todo esto, estas teorías y de la hipnoterapia, y de todos los temas que la gente quiera saber, ¿no? Porque entre más hablamos aquí nos podemos pasar no sé cuántas horas echando cotorreo acerca de esto, y la gente me imagino que tiene tantas dudas, tantas cosas que preguntar, o tantas cosas que compartir, que bueno, podríamos estar acá, y es la idea de este programa, ¿no? Que la gente nos llame, que formen parte de este show, y que nos compartan eso, y que nosotros les digamos, ¿sabes qué es esto, 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 con cuál se quedan? Sin duda alguna. ¡Wow! ¡Qué cosas, qué cosas! Hoy, bueno, tenemos otra leyenda también muy, este, híjole, pues escalofriante, ¿no? Así es, Horacio. Bueno, fíjate que esta es la leyenda de las gemelas, y sucedió una vez que una mujer, pues, normalmente en su día normal, en su rutina, preparó el desayuno a sus hijas, y ya se iban rumbo a la escuela. Ellas normalmente caminaban con su mamá, agarradas de la mano, cantando, y caminó a la escuela, ¿no? Las niñas ya conocían el camino, pero pues la señora, por seguridad y por cuidar de sus hijas, decidía acompañarlas en el camino, ¿no? A la escuela. En una de esas caminatas, en uno de esos días, entre semana normal, yendo a la escuela, recibió una llamada del trabajo, que le pedían que fuera al trabajo, que era urgente. Ajá. Y pues ella dijo, pues es que me tengo que ir, pero todavía estaban como a la mitad del camino de ir a la escuela. Entonces, decidió confiar en sus hijas, ya conocen el camino, y pueden seguir solas, ¿no? Entonces, ellas continúan el camino solas, y mientras ella se aleja, yendo a su trabajo, las escucha cantar, y escucha que ellas siguen tarareando la melodía, que normalmente tarareaban en camino a la escuela. Cuando de repente, escucha un frenón de un camión, y un golpe muy fuerte, y obviamente voltea aterrada, pues sus hijas iban caminando, y las hijas, las gemelas, en efecto, se encontraban ya abajo del camión, que las había atropellado. Obviamente, la mujer destrozada, como es de entenderse, se culpó, se puso súper deprimida, y pues mucho, mucho tiempo para superar esta tragedia, ¿no? ¡Qué fuerte! Porque imagínate, tú simplemente decides contestar una llamada para ir al trabajo, y lamentablemente sus gemelas fallecieron. Bueno, pues después de años en depresión, la mujer se volvió a embarazar, lo que le dio nueva esperanza, ¿no? Pues volviste a tener un milagro de vida en tu cuerpo, y casualmente, eran de nuevo unas niñas gemelas. Pero pues no pensó mucho de ello, ¿verdad? Ya tenía el antecedente de gemelas, está en sus genes, y era normal, ¿no? Hasta cierto punto. Lo que sucedió, es que conforme ellas fueron creciendo, ya eran muy idénticas a sus hijas que habían fallecido, ¿no? Pero pues, ¿qué vas a pensar al respecto? Pues nada, ¿no? Todo el mundo, los vecinos, todo el mundo le hacía hincapié en que qué parecidas eran a las niñas, ¿no? A las anteriores, a las que, a las gemelas que ya habían fallecido. Bueno, pues, de nueva cuenta, en uno de esos caminos a la escuela, ahora sí la mujer estaba muy, muy alerta, no les quitaba el ojo de encima, no la soltaba, y nada, ¿no? Pero las niñas, de nueva cuenta, siempre tenían canciones que tararear, y venían tarareando una canción, entonces, en una de esas, las niñas en su euforia, empezaron a saltar, y de pronto como que pisaron el asfalto tantito, y la señora se puso histérica, y le dijeron, no, 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 no se me alejen, no me suelten la mano, quédense conmigo, porque no les vaya a pasar algo, ¿no? No quería que volviera a pasar lo que le había pasado a sus hijas anteriormente, ¿no? Y las niñas, adivina, ¿qué le contestaron? No, no me vas a salir con algo muy macabro, cuéntame. Pues ya hablando de cuántos se parecían, y así le dijeron, no, ma, no te preocupes, ya cometimos el error anteriormente, ya nos atropellaron y morimos anteriormente, no nos va a volver a suceder así, y cuentan, cada vez que un coche pasa por ese tramo, en el, en el, en el kilómetro en el que eso sucedió, se escucha como estática en la radio, y se escucha como una interferencia, que es como la melodía de la canción, que las niñas venían tarareando en el camino a la escuela, ¿qué tal? Me quedé apasmado, qué fuerte. Sobre todo de tantas, tantos testimonios que hay de gente que sí ha escuchado la melodía, y que sí tienen estática en la radio cuando, y la interferencia, ¿no? Claro. Cuando pasan por ese tramo en la carretera. No, y aparte, ¿sabes qué? O sea, estamos hablando de algo de muertos, y de repente tiene que ver hasta con reencarnación. Sí, sí. O sea, otro, otro enigma sin resolver, que mucha gente no cree en la reencarnación, pero si escuchas esto, que acabas de mencionar, Daphne, dices, wow, o sea, ¿qué hay más allá? Que no sabemos. Y les vamos a tener un episodio de reencarnación, así que esténse muy, muy pendientes, porque hay unas historias que estábamos platicando el otro día en una preproducción, Caracio y yo teníamos, estábamos platicando de todos los casos que, bueno, ahora sí que no se puede decir comprobados científicamente, pero son tan creíbles de reencarnación y de vidas pasadas, que tú dices, no, no, definitivamente tenemos que investigar más al respecto. Entonces. Aparte, ¿sabes qué, Daphne? Creo que, como mencionábamos hace rato, o sea, lo tenemos tanto al alcance de la mano que vamos a hacer de pronto algunas recomendaciones. Por ejemplo, yo te puedo comentar, yo leí algunos libros de Brian Wise y precisamente cuando empiezas a leer estos casos dices, wow, o sea, un psicólogo se puso a investigar. Entonces, si a ustedes les gustan estos temas como a nosotros, vayan, busquen Brian Wise y ahí pueden encontrar muchas, este, muchas respuestas a todas estas cosas que de repente dice uno, ¿será cierto o no será cierto? Sí. Ustedes tienen la última palabra. Sin duda alguna, Horacio, y como tú comentas, ustedes tienen la última palabra. Recuerden que tenemos un correo electrónico en el que nos pueden escribir, es enigmas arroba univision punto com, porque queremos que nos compartan sus historias, ¿verdad? Como le decíamos, ya sean vidas pasadas, ya sean desapariciones, desapareció de la faz de la tierra, nadie sabe dónde quedó, ya sean avistamientos de ovnis, exorcismos, paranormales, lo que sean enigmas sin resolver, nosotros queremos escuchar sus historias, y también no solamente va a ser por correo, o también vamos a darles la oportunidad de que nos llamen por teléfono. Exactamente, ahí tendremos nuestra línea telefónica al alcance de ustedes, y si recuerden, todo esto que estamos hablando es con respeto, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones bíblicas, de cuestiones de demonios y demás, en serio, no lo tomen a la ligera, este es un programa para entretenerlos, pero también para que aprendamos cosas, y sepamos, ¿sabes qué, Dafne? También sepamos protegernos de malas vibras, de malas energías, hay gente que de repente cuando no se vas a su casa, ya en el momento de salir, lo he visto con algunos amigos, o sea, prenden su saumerio, su incienso, dicen, para que se me vayan todas las malas vibras de la gente que viene, porque nunca sabes a quién recibes en tu casa. Así es, así es, sin duda alguna, esto es muy cierto, sin embargo, yo creo que como tú dices, hay que tener más confianza en la luz, y en lo que es bueno, y yo creo que si tú estás seguro de que hay luz en tu interior, y de que el universo o el creador o lo que sea, tiene lo mejor para ti, ninguna mala vibra te puede afectar, así que nosotros tenemos toda esta información para ustedes, con la investigación adecuada que hacemos, obviamente no estamos inventando nada ni nada por el estilo, pero siempre recordándoles que ustedes son seres de luz, todos nuestros radioescuchas, y lo que sea que les esté sucediendo, cuéntenos, vamos a encontrar como soluciones, vamos a encontrar, si encontramos la respuesta a esos enigmas sin resolver, y recordarles que no hay nada que nos pueda hacer daño, a menos que nosotros lo permitamos. Eso es cierto, me encanta, y bueno, pues ya se acabó el tiempo Dafne, qué rápido pasó este episodio de enigmas sin resolver, una, pues un saludo muy grande, un agradecimiento a toda la gente que nos está escuchando, y bueno, pues que se sumen, y que formen parte de esta gran familia de enigmas sin resolver. Así es Horacio, de nueva cuenta, un placer compartir los micrófonos contigo. Igualmente, está buenísimo, riquísimo, y esperemos que ustedes lo hayan disfrutado, gracias Dafne, una gran mujer, una gran persona, una gran profesional. Gracias Horacio, y en nuestro radioescuchas, recuerden escribirnos a enigmas, arroba, univision.com, aquí nosotros vamos a estar leyendo, sus mensajes, con gusto, y haciéndolos parte de este espacio, enigmas sin resolver. Y dicen por ahí, vámonos, que aquí espantan. ¡Gracias!